La policía adelanta las investigaciones para dar con los responsables del robo de un aparato utilizado para la reanimación cardíaca en la clínica SES de Prado Centro. El hurto, al parecer, podría estar relacionado con una modalidad utilizada por una banda dedicada al robo de insumos médicos. Sí estamos, digamos, investigando por qué el hurto de esta clase de elementos, porque también puede ser que los ladrones ven oportunidad sin saber qué es el elemento que se está robando. Pero bueno, vamos a ahondar un poquito en el tema, porque puede ocurrir que sí se estén vendiendo para otras ciudades o para otros países. El oficial aseguró que están investigando si los responsables de robar este tipo de elementos los estarían comercializando fuera de la ciudad, incluso fuera del país. La realidad es que un ladrón, cuando se roba a un equipo médico, eso no diría que se encarta, porque eso no es fácil vender un equipo de esos. Además, los médicos no se van a prestar para comprar elementos de ese tipo robados. Por su parte, el Gremio de la Salud en Medellín pide medidas contundentes para frenar la racha de robos a ambulancias y clínicas que agrava la crisis de la salud.